Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo vídeo, un nuevo unboxing Hoy nos traemos el unboxing de Street Fighter V Un juego de lucha que ya sabéis todos cual es, no creo que ninguno no sepa ni les suene el nombre de cual es Y nada, este juego tengo que decir que no me lo he comprado, sino que me lo han mandado, ya sabéis Con la colaboración de Trucoteca y tal, y le han mandado a ellos y yo lo analizo el juego Con lo que me lo han mandado, agradezco mucho, ¿y por qué lo saco aquí? Porque me han dado con la caja metálica, normalmente no suele traer en cocaja Viene solo el disco, pero esta vez es tan bonita la caja que quería enseñarla, sin más Quería enseñarla y bueno, es esta de aquí, ¿vale? Ya veis, es que es muy bonita la caja, o sea, ya veis Es preciosa y cuando me llegó la verdad que me hizo muchísima ilusión Ya sabéis que me encantan las cajas metálicas, o sea, me vuelvo loco con estas cajas Y bueno, ya dentro Dentro está esto, la versión esta de... ¿Cómo se llama? Bueno, las versiones que suelen mandar a las revistas y tal para que analicen Pues ahí está, ¿vale? No trae nada más, es la caja metálica y el disco, ¿vale? Pero un detalle que haya traído con la caja metálica, la verdad He estado jugando un poquito al juego, la verdad Y lo que es, el contenido que tiene, sé que hay mucha polémica que falta contenido Pero el contenido que tiene es bueno, o sea, es bueno Con lo que yo por lo menos me estoy divirtiendo con el juego Y eso me alegra muchísimo, ¿no? Además que me trae la cajita metálica y bueno, que me divierta el juego Pues es siempre bueno Pero bueno, esto era... Por cierto, he pedido otro paquetito Sí, otro paquete que me llegará esta semana seguramente Haré el unboxing, pero no sé cuándo me llegará O sea, durante esta semana me llegará seguramente Haré el unboxing La verdad que tenía muchas ganas de tener este juego que he pedido Estaba esperando a otra edición del juego Pero no lo he encontrado Ni lo voy a encontrar seguramente nunca Así que he dicho, pues ya está Ya que no encuentro esa edición Voy a comprar la otra que os enseñaré, ¿vale? Pues nada, poquito más Espero que os haya gustado Si os ha gustado un like favorito Pues agradezco muchísimo Y nos vemos en la siguiente ¡Adiós!